¿Qué es el desarrollo rural? ¿Qué es el desarrollo rural? La política de instituciones más democráticas, instituciones más participativas, más deliberantes, más transparentes. Eso es lo que se requiere. Partidos más fuertes. Esa es la política detrás de buenas políticas públicas. Usted ha hablado de un pacto nacional agropecuario. ¿En ese gran pacto nacional agropecuario se harían soluciones como el tema de restitución de tierra? Claro. Es incluyente, es deliberante, es participativo y allá deben surgir propuestas para la asignación, entre otras cosas, de unas partidas enormes que están quedando en el presupuesto nacional. Para empezar, a darle respuesta al agrocolombiano, a dar una respuesta contundente, tanto para el fortalecimiento de la familia campesina, como para la construcción de infraestructura en el campo colombiano. Necesitamos vías, acueductos, puestos de salud, aulas escolares, distritos de riego. Entonces, esos recursos están ahí. ¿Cómo vamos a asignarlos? Hay que dar un gran debate nacional alrededor del pacto nacional agropecuario para establecer las prioridades. Yo diría que hay que buscar una mezcla equilibrada entre subsidios a la producción, a reforzar el ingreso familiar e inversiones que nos permitan aumentar la producción a futuro y mejorar la productividad en el campo colombiano. No todos subsidios, no toda inversión, un equilibrio entre las dos. Estamos hablando de una inversión más o menos de cuánto para lograr esto. El año entrante, 3 billones de pesos adicionales para el campo quedaron aprobados en el presupuesto hoy en el Congreso de la República.